...mostrar imágenes por tema copyright, así Televisa no me desmonetiza. Si a ustedes les gusta de qué trata, lo pueden ver con imágenes en el canal de ellos, porque yo no puedo mostrar imágenes, ¿bien? Así que allá lo pueden ver. Vamos con la parte 1. Ah, esperen, voy a prender el ventilador. ¡Claro! Ahora sí. Bueno, vamos a la parte 1 de este capítulo. Luz encara a la secretaria de su esposo por ser la amante. Bueno, les voy a comentar de qué está pasando. Luz es una mujer que tiene 3 hijos. Tiene a 2 que ya son adolescentes y tiene un hijo más pequeño que se llama Luisito. Sé que Luisito está dando su clase de canto, entonces llamaron a todos los padres a la escuela, me imagino, para que vayan a ver a sus hijos. Bueno, ella va a ver a su hijo cantar y, bueno, le gusta mucho lo que hace, etc. Ella está muy contenta con todo lo que está haciendo el hijo. No voy a entrar mucho a detalle en esto. Ya después, ella estando en la casa, bueno, se ve que está la empleada, ¿bien? La empleada le dice a, bueno, a la tipa esta, a Luz, que es la madre de Luisito, doble una camisa de tu marido, se las tengo que llevar, y ella dice, no, yo se las llevo, no sé qué. Entonces, en eso que agarra las camisas y se las lleva, claro, ¿por qué? Porque el marido de ella estaba preparando irse de la casa sin que ella supiera. Entonces, claro, como fue ella a llevarle las camisas, no le dio tiempo para preparar todo esto de irse. Entonces, bueno, acá la enfrenta y ellos dos empiezan a discutir, él empieza a decirle de todo a ella, que ya no la ama, que el amor se acabó. Ella no entiende nada, porque de un momento a otro está así el tipo. Pero, claro, no entiende nada ya qué está pasando, por qué está haciendo todo eso. La cosa es que él le dice que no la quiere más y que se quiere dejar, que está harto de ella, de convivir con ella, todo así, de la nada. Bien, bueno, a ver, la deja el marido y se va. ¿Qué pasa? Luz tiene que hablar con los hijos, ¿bien? Acuérdense que tiene a Luisito, que es el niño más pequeño, y tiene a los dos hijos más adolescentes. Bueno, va a decirle a sus hijos que ella se dejó con el padre de ellos, ¿no? Que no sabe quién le pasó, que de la nada se quiso ir. Y ellos ya como que sospechaban, entonces no se dieron. O sea, no le dan como que mucha bola a la madre, por así decirlo, porque ellos como que dicen que, ay, ya la veníamos a venir, no sé qué, todo cosa así. Perdón que me estaba volando, pero bueno, así soy. Bueno, entonces como les dijo, no le dan mucha bolilla, ni le interesa la relación. O sea, para ellos la relación de padres son de padres, ellos están en la de ellos. Bueno, Luz va a hablar con su madre, ¿bien? Y al parecer la madre le da un consejo. ¿Vieron que la madre ya es bastante vieja? Entonces viene de tiempos de antes. Entonces acuérdense que ellas siempre defienden a los hombres. O sea, estas mujeres ya viejas, no todas, pero hay algunas que dicen, ¡Ah, que así es el hombre! Que déjalo, quédate un tiempo que se le va a pasar. Y bueno, y esta termina, no sé, siguiendo el consejo en la mano y espera. Pero lo que pasa es que pasó un mes y este tipo no da ni señal de vida. Entonces, claro, ella va a hablar con Arturo, así se llama este señor, que es el papá de los niños. Va a la empresa a hablar con Arturo y se encuentra con la secretaria, ¿bien? Y la secretaria le dice a ella, no, que Arturo no está, que supuestamente se fue de viaje a China, ¿bien? Por unas cosas que él tenía que hacer, que es para la empresa. Cosas que hay otra tipa que también trabaja en la empresa, está escuchando a la secretaria y sabe perfectamente que ella se está viendo con Arturo y que en realidad Arturo dejó a Luz por ella, o sea, por la secretaria. No es que está aburrida de ella, que esto que pasaba algo, todo lo que dijo, no. Sino que, claro, le estaba viendo la cara a Arturo con esta secretaria a Luz y por eso la dejó. Entonces, claro, Luz se va a ir creyendo que todo esto es verdad, entonces va la otra que trabaja ahí y le dice, mira, no es de mala, pero te voy a decir la verdad, tu marido Arturo en realidad te está dejando por la secretaria. Él no está de viaje ni en China ni en ningún lado, está con ella, o sea, vive con ella. Entonces, bueno, esta tipa cuando se entera de esto vuelve y bofetea a la secretaria y empiezan a discutir, empiezan a decir de todo, que se mete con hombres casados, etc. Dice de todo. Como esta se enteró que en realidad el marido, bueno, el ex marido Arturo no está de viaje, va a encararlo. Y obviamente discútenlo, empiezan a decir que él, o sea, este tipo le dice a Luz que no le va a dejar nada, que no le va a dejar dinero, que va a tener que trabajar, etc. Todo lo de siempre, no se pelean. Entonces él quiere poner abogado y ella también quiere poner abogado, entonces tiene que responder. Acuérdense que están casados, entonces si se separan hay divisiones de bienes, etc. Entonces se van a poner abogado. Mientras tanto, los hijos están con el padre. ¿Por qué? Bueno, lo visitan el padre tiene otra casa, que es donde vive con la otra mujer, que estos chabones no saben nada encima. Pero bueno, la cosa es que él, para ganarse a los hijos, le regala tarjetas con mucho dinero. Bien para que los hijos estén más derrado de él que la madre. Y por medio de esto compra a los hijos. Repugnante todo lo que está haciendo este chabón con los hijos. Todo para ponerlos en contra de su madre y que lo apoyen a él. Y todo esto está pasando en la parte 1. Ahora habría que ver qué va a pasar en la parte 2, que se lo voy a contar en el próximo video.